La serie de los sobrevivientes, el choque entre dos equipos de ensueño que dejan a un lado sus diferencias para enfrentarse a un enemigo común. Desde 1987 hemos visto luchas épicas, en los años 90 decayó hasta la invasión del 2001, donde resurgió como uno de los eventos más emblemáticos de la WWE. Pero que lucha eliminatoria ha sido la más representativa y digna de este nombre. Yo soy La Pala y hoy nos Fasena WWE presenta las 8 mejores luchas survival series de la historia y que tienes que ver. Número 8. Smackdown vs Raw survival series del 2005. Tener esta lucha en el número 8 te da a entender que survival series ha sido más que una guerra entre marcas. La serie de los sobrevivientes del 2005 es para muchos una lucha legendaria. Solo escuchen esto por parte del equipo Smackdown, Estaba Batista, Rey Mysterio, JBL, Bobby Lashley y Randy Orton. Quienes se medían ante el equipo de Shawn Michaels, Kane, Big Show, Carlito y la pieza maestra Chris Masters. Ya con esos nombres sabías que sería una apoteósica batalla por la supremacía de ambas marcas. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Todo comenzaría cuando el gerente general del Raw en ese entonces, Eric Bischoff, al sentirse presionado por las exigencias de Tío Vince, retaría a su homólogo de la marca azul, Teodorito Long, a una lucha tradicional de 5 contra 5. Lo siguiente sería una guerra sin cuartel entre ambas marcas, que terminaría en la edición 19ª de Survival Series el 27 de noviembre. Como era de esperarse, el más experimentado Shawn Michaels sería la fuerza dominante, eliminando a Lashley, a Mysterio y a JBL. Y donde todo parecía una victoria para la marca roja. Cosa que cambiaría cuando Randy Orton le daría la victoria a SmackDown con un RKO. La lucha de por sí tiene buen ritmo, mezclando talento, fuerza, estrategia y buen manejo del ring. Aunque lo más épico de la noche vendría luego, cuando un victorioso Orton recibe la sorpresa de una tumba en llamas. Y lo siguiente es ver Undertaker arrasando con todo SmackDown para llegar al asesino de leyendas. Un Survival Series que tienes que ver. Número 7. Survival Series del 2013. Team The Shield vs Team Rey Mysterio. Survival Series del 2013 puede que no esté ni siquiera entre los mejores 10 de este evento. Pero su lucha inicial entre el equipo de The Shield y los reales americanos Cesaro y Jack Swagger versus el equipo de Rey Mysterio, los Susos y los hermanos Goldust y Cody Rhodes sería el único momento realmente bueno de la noche. Durante el transcurso del feudo entre los Babyface de la empresa y la autoridad en el 2013 se pactaría una lucha tradicional de 5 contra 5 que contaría con el regreso de Rey Mysterio en un pay per view luego de 8 meses fuera de WWE debido a una lesión legítima de la rodilla. De nada serviría ya que veríamos el poder de nuestro emperador todopoderoso Roman Reigns en su máxima expresión, eliminando a 4 de los 5 integrantes del equipo Babyface y emergiendo como el único sobreviviente de la noche. Aunque las actuaciones de todos los involucrados serían bastante sólidas la historia y el ritmo que llevó el encuentro fue ovacionado por el público quien lo convirtió en un excelente comienzo para un espectáculo que lamentablemente poco a poco fue cayendo al abismo. Número 6. Survival Series 1998 Team Pain vs Team Demolation Ahora pasemos de lo moderno a lo clásico. Survival Series del 88 sería la segunda edición de este evento y contaría no solo con lucha 5 contra 5 sino también 10 contra 10. Los mejores tag team de la era dorada se enfrentarían cuando el equipo Pain conformado por The Power of Pain, The Rockers, The British Bulldogs, La Fundación Heart y The Young Stallions chocarían contra el equipo Demolation conformado por Axe y Smash, The Brine Busters, Los Bolcheviques, The Fabulous Rangers y Los Conquistadores 1 y 2 con Mr. Fuji, Bobby Hainan y Jimmy Hart como managers. Sí, hay pocas luchas en la historia de WWE que tengan tantas superestrellas como estas, cosa que no aburriría para nada, aunque la lucha durará 40 minutos. La regla número 1 era su mayor atracción, ya que si un luchador era eliminado, se llevaría a su compañero tag team, lo que le dio más tensión a los luchadores. Fuerza, talento y traiciones de ambos equipos. Algo digno de los mejores survival series de la época dorada de WWE. Yo diría un clásico que tienes que ver. Número 5. Survival Series del 2004. Team Horton vs Team Triple H. Sí, la serie de los sobrevivientes del 2005 fue donde Randy empezó a construir un nombre en WWE, pero la edición 18 en el 2004 fue donde todos prestamos atención a este talento de tercera generación. Pero empecemos desde el principio. Todos conocemos el reinado del terror de Hunter. Junto a Evolution, dominarían Rao media vida de la Ruthless Aggression, siendo campeón durante varios meses y dando rinda suelta a sus ambiciones. Randy, quien hacía parte de Evolution, sería traicionado por Triple H, lo que lo llevaría a crear un equipo para survival series del 2004. Conformado por Chris Benoit, Chris Jericho y Mayben, Triple H se vio en apuros y al ver que su enemigo se hacía más fuerte, hizo una alianza con Edge, Snitsky y Batista, prometiéndoles que si ganaban, tendrían una oportunidad por el título mundial pesado. El hype se aumentaría cuando Eric Bischoff anunciaría que el equipo ganador tendría el control del Rao por cuatro semanas, una semana por cada miembro de equipo, lo que lo convirtió en una asombrosa e impredecible lucha que terminó de manera épica. Randy eliminando de forma seguida tanto a Edge como Triple H para consolidarse como un babyface de primera línea. De esto se trata survival series, de contar una historia donde todos salen ganando de alguna manera. Número 4. Survival Series del 2001. Equipo WWF vs. La Alianza. La decimoquinta edición de Survival Series tuvo lugar el 18 de noviembre del 2001, concluyendo con la épica historia de la invasión de WCW e ECW a WWF. Ahora, un poco de historia. Con el éxito masivo de la era de la actitud, la situación financiera de la WCW se deterioró, algo que Vince aprovechó y WWF Entertainment adquirió la WCW por 7 millones de dólares. Durante el periodo de mayo y junio del 2001, varios luchadores identificados como contra él interfiriendo en varias peleas. La meta principal de sus esfuerzos aparentemente era que la WCW tomara el control de uno de los dos programas principales de la WWF, Raw o SmackDown. Sin embargo, los fanáticos continuarían apoyando a las estrellas de la WWF durante las invasiones. El grupo de la ECW fue introducido al principio como uno ambivalente, al final de la transmisión de Raw en donde debutaron. Iban a luchar en una Battle Royale de 10 de ECW contra 5 de WWF y 5 de WCW. Se reveló que la ECW se había fusionado con la WCW para formar un supergrupo y retar de manera efectiva a la WWF. Este supergrupo fue llamado La Alianza. Su primera gran victoria fue en el evento llamado Invasion. El equipo de la Alianza, compuesto por Buker T, Diamond Dallas Page, Rhino y los Dudley Boys, derrotarían al equipo de la WWF, contando con Stone Cold, Kane, Undertaker y se uniría con la Alianza, ayudándolos a obtener la victoria y traicionando así a Tío Vince. Este movimiento fue sin duda para añadir talento al equipo de la WCW, ya que aunque luchadores como Diamond Dallas Page y Buker T estaban bajo contrato con la empresa, otros luchadores como Goldberg, Hulk Hogan, Sting o Kevin Nash continuaban trabajando bajo contrato con Tim Turner, último dueño de la extinta WCW, porque se negaban a trabajar para Vince por menos dinero. Para contrarrestar la pérdida de Stone Cold, Vince decidió llamar a La Roca para ayudar al equipo de WWF y este decidió unirse con la misión de salvar al equipo de Tío Vince. Además, The Rock trajo el campeonato de la WCW a la empresa y lo mantuvo por el resto de la rivalidad. Todo indicaba que el team WWF saldría victorioso en Survival Series, un equipo así cualquiera lo haría, pero hubo otra pérdida importante. En los días previos a este evento, Kirk Engle, quien atacó a Jericho, al Undertaker, a Kane y a La Roca, y de paso se cambió al bando de la WCW. Para rellenar el puesto de Engle, se incorporó el Big Shot, para así tener el equipo completo, The Rock, Chris Jericho, Undertaker, Kane y el atleta más grande del mundo. La alianza dejó de existir durante el evento Survival Series del año 2001, en una pelea de 5 contra 5 en la cual el equipo ganador sería el vencedor del conflicto, por lo tanto, controlaría la empresa. La alianza contaría con Kirk Engle, Stone Cold, RBD, Boker T y Shane McMahon. Sé que muchos han visto este grandioso evento, y su final, donde los dos sobrevivientes fueron Stone Cold y La Roca, es un claro ejemplo de la opinión de WWF a toda la historia, ya que ningún luchador de la WCW y la ECW logró sobrevivir hasta el final de la pelea. The Rock obtuvo la victoria para la WWF, luego de que Kirk Engle traicionara nuevamente a su equipo, y con esto, todos los miembros de la alianza, excepto Stone Cold, RBD, Boker T y Test, fueron despedidos de WWE. Número 3. Survivor Series 2014, el equipo de Cena vs el equipo de la autoridad. Oh sí, este para muchos puede ser el Survivor Series favorito, ya que le dio a Dolph Ziggler el push más impresionante y lamentablemente más desaprovechado de su carrera, y un final que nunca nadie se imaginó. En el round del 27 de octubre del 2014, Triple H, líder de la autoridad, anunciaría una lucha tradicional Survivor Series con su equipo, Seth Rollins, Kane, Mark Henry, Rusev y Luke Harper, enfrentando al equipo de Cena, conformado por Big Show, Dolph Ziggler, Ryback y Eric Rowan. Si de por sí, eso ya no era lo suficientemente emocionante, el jefecito Vince, Kennedy McMahon, anunció que si el equipo de la autoridad perdía, ya no estaría más en el poder. Esto hizo que Triple H reviviera sus días de terror y atacara a todos los Babyface que quisieran unirse al Team Cena. Orton, Swagger, Seamus y los hermanos Rhodes serían las víctimas, dejándolos fuera de circulación y colocando a Cena en un pedestal, ya que si el Team Cena perdía, todos sus integrantes, exceptuándolo a él, serían despedidos. Y la lucha, bueno, a pesar de que sucedió hace tres años, desde esa misma noche fue considerada un clásico. Cena, siendo el capitán, fue eliminado a la mitad de la lucha por un traidor Big Show y parecía el final para los Babyface. Pero una actuación majestuosa de Ziggler y el debut inesperado de Sting en un ring de WWE volaría los sesos de los fanáticos. Y aplicándole un aguijón de escorpión al asesino cerebral, Sting ayudaría al Team Cena a llevarse la victoria. Número 2 Survival Series 2006 Team DX vs Team RKO Como hemos visto durante el conteo, frecuentemente en la serie de los sobrevivientes pueden haber uno o dos sobrevivientes, muy rara vez tres. Esta lucha, que para muchos carece de dramatismo, para mí, para la pala, es una de las mejores en la historia del evento. Si bien el equipo de DX conformado por Triple H, Shawn Michaels, los hermanos Hardy, ya eran equipos establecidos, su quinto miembro, CM Punk, se robaría el espectáculo con su talento y un ruido ensordecedor de la multitud. Todo pasó en el 2006. DX y la categoría RKO, formada por Randy Orton y Edge, tendrían uno de los feudos más crudos de la Ruthless Aggression. Gregory Helms llevaba un feudo contra Matt Hardy por el título crucero, John Morrison y Jeff Hardy por el título intercontinental, y Mike Knox y CM Punk se peleaban por el amor de Kelly Kelly en ECW. Todas estas rivalidades culminarían en la vigésima edición de la serie de los sobrevivientes. El equipo de categoría RKO no tendrían oportunidad contra el equipo de DX, ya que estos, con las payasadas que los caracterizaban, dominaron sin problemas el encuentro, en el que uno por uno de los heels fueron siendo eliminados. Aquí había historia y buenos talentos, aunque realmente fue un entierro vergonzoso, pero muy entretenido para todos los rudos. También pudimos ver a Triple H abrazando a CM Punk. Algo extraño viéndolo ahora y sabiendo que Punk odia a Triple H y a la WWE. Número 1. Survival Series 2003 Team Bitschoff vs. Team Stone Cold Tal vez muchos lo esperaban. Tal vez a otros ni se les pasó por la cabeza. Pero la décimo séptima edición de Survival Series contaría con una de las mejores estipulaciones del evento. Una gran cantidad de talentos y una acción dramática y bien controlada, ligeramente único por el hecho de que los líderes de ambos equipos no estaban presentes en la lucha como tal. Eric Bitschoff y Stone Cold eran cogerentes generales en los meses previos al evento. Una posición que Stone Cold no pudo llenar de manera efectiva debido a su forma de actuar golpeando con una stunner a todos los que no estuvieran de acuerdo con él. Una victoria para su equipo conformado por Shawn Michaels, RBD, Booker T y los Dudley Boys le permitiría ejecutar cualquier fuerza necesaria como gerente general. Mientras la derrota a manos del team Eric Bitschoff conformado por Chris Jericho, Christian, Fran D'Orton, Scott Steiner y Mark Henry le haría perder su trabajo dejando a Eric como el único gerente general una vez más. Mientras la lucha transcurría de una forma muy entretenida desde el inicio, los últimos 10 minutos en los que HBK vendió una paliza increíble manos de Christian, Jericho y Orton se recuperaría épicamente eliminando a Christian y a Jericho para establecer una confrontación culminante contra Randy Orton. Debido a esto Bitschoff intervino lo que le dio a Austin una excusa perfecta para involucrarse también y noquear a Orton con una stoner. Justo cuando un final feliz parecía estar en el horizonte, Batista entró corriendo de la nada para salvar a su amigo The Evolution y destrozara a Michaels con un enorme bombazo y permitiendo que el asesino de leyendas le hiciera el conteo a Michaels, gustándole a Stone Cold su lugar en la compañía. La imagen de Stone Cold acompañando a un exhausto y ensangrentado HBK por la rampa, apreciando silenciosamente sus esfuerzos, es uno de los momentos más significativos en la historia de Survival Series. Un final brillante para una lucha de eliminación fenomenal. Ahora tú, deja en los comentarios cuál ha sido la mejor lucha tradicional Survival Series que has visto. También quisiera mandarle un saludo muy especial a todo el staff de Nosfacena, WWE, Renato Cerdán, Lucas Correa, Toto, Gabriel Montaño, Doc Pereira, Cristian Ruiz, César Gómez y a Ricardo de Ávila. Ya saben, en la página de Facebook de Nosfacena, WWE. Vayan y denle like. No olvides darle a la campanita para que las notificaciones de que subí un nuevo video te lleguen al instante. Dale para que el perrote Roman Reigns salva a Rao este año. No olvides darle like, compartir y suscribirte si te gusta. Y recuerda que aquí nos fascina WWE.